Hola amigos y amigas, ¿no les pasa que quieren controlarlo todo? ¿O les da ansiedad saber que hay cosas de ustedes que no pueden controlar? ¿Hay algo que no podemos controlar? Ay, buena pregunta. Creo que se la vamos a hacer a nuestros invitados hoy en Sin Rodeos. Y saben por qué, hoy vamos a hablar de pensamientos y el control. Y dirán que aquí les di spoiler, pero no. Cada programa de Sin Rodeos, vaya revelación que llega a nosotros. Creo que es un constante aprendizaje. Y vamos a ir, ay no sé, tal vez como de construyendo para tener espacio y construir algo nuevo. Y darnos cuenta que, oye tranquilo, tranquila, está bien no tener el control con nuestros pensamientos. Pero hablemos sobre eso. ¿Qué es a lo que nos lleva? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces por no poder controlar lo que pensamos? O a lo mejor, y si podemos controlar lo que pensamos. Averigüémoslo juntos. Compartan este programa con sus amigos para que ellos también lo puedan ver, escuchar. Y de esta manera, aprender juntos. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Sin Rodeos. ¿Han pensado alguna vez en el poder que tienen nuestros pensamientos o el poder que tiene nuestro cerebro? Hoy queremos hablar sobre los pensamientos y el control. Y para eso tenemos invitados en esta ocasión. ¿Y cómo están? Licenciada, Pastor, Gaby. Pensando. Y todos los que en Sin Rodeos nos acompañan. Estamos por hablar de... Quiero recapitular. Quiero darme cuenta. Los pensamientos y el control. Los pensamientos y el control. Ahorita están los circuitos. Sí, estamos trabajando. No, mire. No, estamos haciendo cortos circuitos. Pues contentos de estar acá. Un saludo para todos nuestros amigos que escuchan y ven este programa. Y un saludo para usted, licenciada, y a ustedes, amigos, Dios los guarde. Gracias. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Gaby, Pablito. Pastor, es una bendición estar nuevamente con ustedes y esperemos que este programa, pues, nos lleve a pensar en otras situaciones. Experimentamos que alguien dijo algo y alguien pensó y se fue para otro mundo. Y solo su gestito nos dijo mucho. Hoy hablaremos del control de los pensamientos. ¿Y quién es mejor que ustedes para que nos puedan dar respuesta a las preguntas que traemos ya preparadas? Gracias, Pastor Yarros Guzmán, para que nos explique desde el lado bíblico por qué Dios nos dio un cerebro, por qué nos hizo seres pensantes. Y nuestra licenciada en psicología clínica, Lidia González de Norato, para que nos pueda explicar también cómo funciona esta sensación o estos pensamientos o nuestra mentalidad. Así que vamos a iniciar con usted, psicóloga, aprovechando su presencia. Díganos dónde se originan nuestros pensamientos. ¿Qué pregunta más compleja? ¿No tienen idea de cuánto? ¿Cuánto? ¿Tuvo que pensar? ¿A cuánto la respuesta? Tuve que pensar, exacto. ¿Saben ustedes que la neuropsicología ahorita ha tenido mucho auge? Muchísimo auge. Pero no se ha encontrado en sí un área específica en el cerebro que diga dónde se generan los pensamientos. Hay varias áreas del cerebro que se encuentran implícitas, ¿sí? Que entre ellos mismos se generan los pensamientos. Ellos están. Miren que estudié mucho por ustedes. Entonces, el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Todo el cerebro. En realidad, todo el cerebro. Pero en la corteza cerebral del encéfalo está la materia gris. Ahí se generan los pensamientos. O sea, que no viene de mi cerebro puntualmente. No, viene de una área de tu cerebro, pero todas las demás colaboran. Si no, no hay pensamientos. Si no, no hay pensamientos. Exactamente. Y tienen un proceso. El proceso es un poco complicado para que se los vaya a explicar. Así que vamos a tener otro. No, eso ven tú. Vamos a tener un programa inicial sobre la materia gris. Estudiando psicología con Lidia Anurato. Tiene un proceso bien complejo que va desde cuando entra la imagen por tus ojos, llega al área del cerebro, lo convierte en algo de memoria y ya luego el lenguaje, la memoria, la creatividad y todo, todos nuestros procesos cognitivos convierten un pensamiento. En sí, dentro de nuestro cerebro tiene que haber mucha energía cerebral para que se convierta un pensamiento. Estas energías pueden llegar a ser agradables, desagradables, por lo cual vienen pensamientos constructivos o destructivos. Muy bien. Solo existen dos tipos. Sí. Constructivos o destructivos. Exactamente. Ok. Pero, bueno, vamos a mejor preguntarlo más adelante. Pastor, deje la banca, sigue hablando en términos futbolísticos y le toca hablar a usted también, pero licenciada, usted sigue con el balón en juego. Ok. ¿Qué influencia tienen nuestros pensamientos, pero en el entorno en el que nos encontramos? Nos encontramos en un entorno y ¿qué influencia tiene ese entorno sobre lo que nosotros estamos pensando? Tomando en cuenta lo que dijo la licenciada también, ¿verdad? Que hay destructivos y constructivos. Entonces, la Biblia da una respuesta a cómo pueden alimentarse, digamos, ese, mencionó de esas energías en el cerebro. Se alimentan por los cinco sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que gustamos y por lo que tocamos. Es decir, son los elementos, en el mundo cristiano se le conoce como las avenidas del alma. Es decir, por ahí ingresa toda la información hacia nuestro cerebro. ¿Cómo puede influir, para contestar esa pregunta, lo que veo, oigo, lo que gusto, lo que toco, lo que percibo, lo que me rodea, puede influir de alguna manera positiva o negativa en mis pensamientos? Un ejemplo sencillo es, usted está escuchando, digamos, una canción constantemente que le está hablando sobre alguna área, va a llegar un momento en que usted, cuando ya no la escuche, en su mente va a seguir revoloteando esa área. O sea, si usted está viendo algo en la televisión y lo ve constantemente, ¿les ha pasado a ustedes que en algún momento, que están en otro lugar, pareciera que como que vienen imágenes de lo que han visto o pensamientos de lo que han oído? Sí, comúnmente los conocemos como flashbacks. O se están riendo en la calle solitos por recordar algo como eso, pero bueno. O de repente vas en el bus, ¿no? Y vas viendo en la ventanilla y viene un pensamiento y te comenzas a reír y probablemente el que esté a la par dirá, ¿qué le pasa, verdad? El que se ríe solo de sus maldades se acuerda, dirá. Eso decían las abuelitas, ¿no? Sí. Así que, fíjense que la escritura menciona algo interesante, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 3. Pablo le decía a la iglesia de Corintos, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿cuáles son nuestros sentidos? ¿Verdad? Vista, olfato, gusto, oído y tacto. ¿Verdad? El tacto y el sentido del tacto. Entonces, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, digamos, si yo las avenidas del alma, mis sentidos, los presto para cosas que se desvíen de lo correcto, por supuesto que me va a influir para cosas incorrectas. Pero si los centro en cosas correctas, influirán también para responder tu pregunta en cosas asertivas, ¿no? Y a eso vamos. Entonces, usted quiere decir también, pastor, que, y también si usted quisiera aportar algo, licenciada, que si podemos controlar lo que sentimos. Porque, por ejemplo, yo ahora puedo escuchar una canción afuera y no precisamente estoy eligiendo no escucharla. ¿Sí me explico? ¿Cómo funciona la influencia en nosotros? ¿Puede ser controlada o no? Para los que estén en la radio, el pastor le acaba de dar el balón a la licenciada para que siga. Le cedí el espacio a la licenciada. Sí, 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 verdad, es cierto, pastor. Licenciada, su turno. Ok, gracias, pastor. Para nuestros radio oyentes. ¿Sabe que en el programa anterior lo extrañé? ¿Cómo usted no tiene idea? Ok, que si puedo controlar mis pensamientos, no. No, te voy a explicar. Que les voy a explicar por qué no los puedo controlar, porque estos son automáticos. Pero pensamiento es una cosa diferente a la acción. Exactamente. Nuestro pensamiento es tan automático que no es como que pase algo y tú vas a venir y maquinar qué vas a pensar. No es así. O sea, es automático. ¿Qué si puedes controlar? ¿Cómo lo vas a modificar? ¿Cuándo salga ese pensamiento? ¿Logran cómo entenderme? Sí. Entonces, aquí sí vienen las preguntas de inteligencia emocional. Situación. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Con lo que pienso? ¿Y qué voy a hacer con lo que siento y pienso? ¿Por qué? Porque el pensamiento me lleva a una emoción. La emoción me lleva a un actuar. ¿Sí? Pero el pensamiento automático, ese no lo vas a controlar. Ese se viene así. Ahorita tus pensamientos automáticos están así. ¿Los puedes controlar? No. Pero cuando tú vayas a conducirte o a decir algo, los puedes modificar. Vaya descontrola. Esto no tiene que pasar como me lo imaginé o pensé. Exactamente. Porque entonces haríamos mucho daño. Porque en determinado momento nuestros pensamientos automáticos, en su mayoría, no son positivos. Sino que son automáticos. Se vienen como se ven. Y tú no vas a decir lo que piensas. Hay personas que en algún momento, yo no sé si se han topado, que yo digo lo que pienso. Y yo así soy, soy honesto. Pero van lastimando a tanta gente con sus palabras y con sus acciones. Porque se van en automático. En cambio, tú no. Tú vas a tener un autocontrol. O sea, yo puedo decir en mi mente un pensamiento automático, pero no te lo voy a decir como lo pienso. Yo voy a tener autocontrol de lo que pienso, de lo que siento y cómo voy a exteriorizarlo. O sea, que aquí adentro no tengo el control. No. Aquí afuera tienes el control. Pero mire, no es malo esto que nos dijo al final de todo. Porque entiendo, tengo pensamientos, pero también tengo decisión. Exactamente. Hagamos un ejemplo. No. No, bien, 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 bien. Los ejemplos son buenos. El pastor se los perdió. Solo vio el programa, pero yo creo que se estaba riendo de nosotros cuando lo pensó. No, no, para nada. Todos tenemos pensamientos automáticos y no son bonitos. Por ejemplo, todos tenemos dos diálogos. El interno positivo y el interno negativo. Se nos metió alguien en la línea del tráfico. Exacto. Traten de pensar. No tiene gracia porque se me metió a un cibo. Yo me quedé solo pensando. Exactamente. O sea, no lo dices como se vino porque se vino en automático. Entonces, ya cuando lo vas a externar, ya tienes el control. Qué imprudente. Qué bárbaro. Casi me choca. Sí. Pero tu pensamiento automático no es así. Y cuando... Lástima que no esté usando las preguntas de la batería de preguntas que les mandé, pero me están surgiendo más preguntas. Aprovechando lo que me está diciendo, cuando menciona que tenemos pensamientos constructivos y destructivos, por ejemplo, nos conviene decir los constructivos porque no queremos hacer daño. Entonces, nos quedamos con los destructivos. Pero ¿qué pasa? ¿Destruye también mi mente cuando no lo saco? Exactamente. ¿Y cómo lo saco? Pero no quiere ir al otro o otra. Ok. Lo verbalizas o lo escribes. Técnica para poder venir y tener autocontrol y mucha inteligencia emocional. O lo escribes o lo dices. Pero no se lo vas a decir a cualquiera. Tus pensamientos destructivos siempre van a tener una situación que lo llevó ahí. O sea, tampoco es que vayas por la vida destruyéndote solito. No. Ahí va a haber algo externo. Lo que mencionaba el pastor en el versículo. O sea, la serpiente le dice. Entonces, ¿cuál es la acción? La serpiente se acercó, vino y manipuló y la acción. ¿Sí? Lo mismo pasa contigo. O sea, una acción te va a llevar a un pensar. El pensar a un sentir y el sentir a un actuar. O sea, no es que te vayas por la vida en automático, destruyéndote automáticamente. No. Luego vamos a explicar cómo es que el inconsciente viene y nos llega a destruir. Pero en realidad, tiene que pasar algo que te desequilibre para que tengas un pensamiento destructivo. ¿Sí? El pastor mencionaba al entorno. Te digo, yo empiezo a decirte, Gaby, tus programas están feos. No salen bonitos. De verdad, no salen bonitos. Pero dígale que esto es solo un ejemplo. Es un ejemplo. Ya me afectó. Dígale que es un ejemplo. Tu pensamiento automático. Aunque fuera a ser un ejemplo. Incluso, ¿eh? Exactamente. Para que le invité, dijo su mente ahorita. Exacto. Eso me lo pensé yo. Exacto. Y lo hizo verbal. Y yo ya me lastimé con lo que él me dijo. Pero yo te invité. Ejemplo. Ejemplo. Pero yo ya te lastimé a ti. Entonces, vas a irte todo el día pensando en como que yo he dado mi mayor esfuerzo. Ella no lo validó. Lo he hecho tan mal. Vas a empezar a ver tus programas. De verdad. Tiene razón. Y empiezas a validar todos esos pensamientos destructivos. ¿Sí? Sí. Hay maneras. Hay maneras. Exactamente. Igual, yo no puedo invalidar lo que pienso. Pero sí tengo que tener la capacidad de razonar de que lo que voy a decir pueda lastimar a otro. El asunto es que muchas veces hay personas que no lo tienen. Los que en algún momento llamamos yo soy muy honesto. Y voy lastimando a todo el mundo con mis palabras. Vicencia, a todo esto quiero preguntar algo que tiene relación con lo que usted está hablando ahora y es esa exposición. Hay exposiciones a las cuales inevitablemente, valga la redundancia, nos vemos expuestos. ¿Sí? Es decir, estamos en un entorno en el cual con la familia nos relacionamos día con día. Compañeros en la universidad, compañeros de trabajo. De verdad, nuestra vida cotidiana, pues hay aspectos en los cuales no tenemos chance como de distraer el espacio de la exposición ante lo que puedan generar ciertas acciones en nuestros pensamientos. Pero hay otras en las que sí. Sí. Y es decir, o sea, hay ambientes como lo que decía el pastor en tema del entorno de lo que entra. Nosotros decidimos que estuviera ahí. ¿Y cómo llegan a tener poder los pensamientos sobre eso? Ok. Tú les vas a dar permiso. ¿A mis pensamientos? Ah, exactamente. ¿A las exposiciones? A las exposiciones de los otros y a la exposición tuya. Y ahí viene otra vez el círculo de responsabilidad. O sea, tú eres responsable de ti misma. Sí. ¿Y de qué vas a dejar que el otro interiorice en ti? Porque tú puedes venir y estar muy, muy bien en autoestima. Estar emocionalmente sana que cuando yo te lo verbalice, yo sé lo que estoy haciendo. Y su comentario, la verdad es que ni me afecta. La próxima vez lo que voy a hacer es ya no invitarla porque ella no está de acuerdo o conforme con lo que estamos haciendo. Y entonces tú ya pones esa barrera para que yo no te destruya. O sea, quitas la responsabilidad que yo estoy poniendo en ti y te haces responsable de ti, de tus pensamientos y no dejas que yo introyecte lo que yo estoy pasando. Porque si estoy dando algo destructivo es porque no la estoy pasando bien. No voy a dar algo que no tenga. Es un reflejo. O sea, lo que decimos siempre va a ser un reflejo de lo que estamos pensando, ¿no? Exactamente. Jesús lo diría de esta manera porque la abundancia del corazón habla a la boca. Exactamente. Y el corazón en el contexto bíblico está relacionado con la mente. Y Jesús relaciona el corazón con los pensamientos. Por ejemplo, hay un texto bíblico que menciona lo siguiente. Noten, ¿se acuerdan ustedes de los antidiluvianos, no? Sí. Miren lo que Dios indica acerca de los antidiluvianos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Noten la relación entre pensamientos y corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón se refiere a mente. Así que decía Martín Lutero, no podemos evitar que los pájaros vuelen o revoloteen sobre nuestra cabeza, refiriéndose a los pensamientos. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Es lo que decía la licenciada. Tú no puedes tener control de pensar o no pensar. Vas a pensar continuamente. ¿Y sobre qué vas a pensar? Sobre lo que consumes. Eso sí tienes, sí puedes tener control sobre lo que consumes. Y ojo, la mente es un disco duro de capacidad de almacenamiento infinito. No tiene tope. Es que es la maravilla de ser humano. De veras. No tiene tope. No es como aquellos discos duros que dices tengo un tera y lo voy a llenar. No, no tiene tope. Y cada experiencia buena o mala, pastor, llega acá. Exacto. Y recuerda, las cosas que utilizas continuamente las tienes en el consciente y las que no las utilizas las tendrás almacenadas, ¿verdad? Siempre en tu cerebro, pero estarán en el subconsciente. Es decir, en algún lugar de almacenamiento temporal, por decirlo así. Bueno, hay un almacenamiento temporal y un almacenamiento fijo por tomar las ideas de computación. Así que, si tenemos, no podemos evitar pensar, pero sí podemos, sí podemos, qué pensamientos tomen control de nuestra vida. Eso es importante. Me sigue encantando la propuesta del programa porque hoy por hoy esto no es algo que deba a cada persona que nos está viendo o escuchando decir, no, ya estás perdido. No, tienes la oportunidad de no dejarte vencer por una serie de cantidad de pensamientos que nos destruyen. Exactamente. Y aprovechando que estamos por acá, ¿qué influencia o qué papel juega el diablo o Dios con nuestros pensamientos y su influencia? Bueno, lo hemos dicho en algunos programas anteriores que el ser humano, desde la perspectiva bíblica, el ser humano está en medio de un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Algo muy importante, Dios conoce nuestros pensamientos, pero el hecho de que los conoce no significa que automáticamente se infiltre en nosotros y nos quiera manipular. Dios es un caballero y él espera que en el libre albedrío de la persona pueda elegirlo a él. Y Dios siempre va a orar para bien en la vida de la persona y al dirigirle sus pensamientos. En el caso del diablo, tampoco puede ingresar abruptamente a menos que se le permita. Con la diferencia de Dios y el enemigo es que Dios espera que voluntariamente se le abra la puerta del corazón de la mente de la persona y que voluntariamente la persona le permita ingresar y Dios ingresa. En el caso del enemigo es que medio se abre la puerta y quizás ni se le está invitando y se puede infiltrar. Eso sí hace el enemigo. ¿Cuáles son esas puertas que le abrimos? Todo aquello que viole los principios de Dios. ¿Y cuando está Dios dentro de esa puerta? ¿El diablo igual y... O sea, puede haber... Cuando está dentro de la persona que le ha abierto la puerta a Dios, ¿dice qué hace el enemigo? No, cuando yo abre la coronada le abro mi puerta a Dios y él ya está adentro, pero la dejo entreabierta y el diablo aprovecha para... No, hay una ley del espacio. Hay una ley del espacio. Este... Y voy a hacer algo físicamente aquí con este teléfono y como este... Pues para que más o menos tengan ustedes algo. Voy a tirar mi teléfono. Aquí está mi teléfono en un espacio y los que están observando, no sé si se logra captar acá. Aquí está mi teléfono, ¿sí? Y este es el teléfono de Gaby. ¿Puedo colocar el teléfono de Gaby en el mismo lugar donde está el teléfono mío? No, lo puede colocar encima. Debajo, al lado. Lo puede colocar... Ajá, pero no hay. Pero la ley del espacio indica que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Esa es una ley del espacio. Entonces, tuve que tirar uno para que el teléfono de Gaby ocupe... Fue abrupto. Fue abrupto. Es una ilustración, pero es de la misma manera. Y incluso así es también. Debo perseverar que Dios esté en mi vida. Ajá. Por eso hice el ejemplo. Porque es que... Porque un teléfono no vale como la presencia de Dios puede valer. No, pastor, mire. Nos hizo que la mente quedara así. La ley sechara también se quedó así. Mire, pastor. Recuerdo una ilustración que se utilizaba mucho para ejemplificar el tema de la presencia de Dios en nuestra vida. Como también el de nuestra presencia. Hay un trono en nuestro corazón. Sí. Puede estar Dios. Puede estar el adversario. Y podemos creer que estamos nosotros. Pero cuando estamos nosotros, la puerta se queda abierta para el adversario. Y es ahí cuando yo pregunto, pastor, si el diablo puede tener esa influencia sobre nosotros. Es una subpregunta aquí. Realmente, a Dios siempre le hemos dado, digamos, en nuestro libre albedrío, la ocasión de que more en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos exponiéndonos a diferentes situaciones de la vida, el enemigo entra sin ninguna invitación. Es realmente contraproducente todo esto, ¿verdad? Es parecido a algunos aspectos que mencionaba la licenciada desde la perspectiva profesional. Y miren cómo la ciencia y la religión sí realmente pueden ser compatibles. Es que son compatibles. La verdadera ciencia, dice la sierva de Dios. Que hablaremos de eso más adelante en otros programas, por cierto. Es compatible. Así que espérenlos. Así que la incorrecta ciencia es la que está en contra. La verdadera ciencia es compatible a los principios bíblicos. Digamos, tú has abierto tu corazón a Dios. Dios habita en ti. Solo recuerda algo. Tienes cinco avenidas. ¿Cuáles son las cinco avenidas del alma o de la mente? Alma, me refiero a la mente. ¿Verdad? Los ojos, los oídos, la boca, lo que toco. ¿Verdad? No hay sexto sentido, mujeres. De hecho, sí, lo hablamos en el programa de la maternidad. Pero ese es otro programa. Así que esos sentidos. Tú tienes a Jesús en tu corazón, pero estás con el control en la mano del televisor y comienzas a cambiar. Y estás observando, por ejemplo, una película donde habla de espantos, de muertos vivientes y de posesiones demoníacas. Ya le abriste la puerta al enemigo. O sea, no fue que invitaste al enemigo a que entrara a tu vida. Está Jesús en tu vida. Tú amas a Jesús. Pero la venida del alma más directa al cerebro son los oídos y los ojos. Son las más directas al... Todo lo que ves y lo que oyes entra rapidísimo a tu mente. Ingresa directamente. Entonces, tú amas a Jesús. Tú no quieres nada con el enemigo. Pero ahí le abriste esa puertecita. Y el enemigo no va a decir, no, no, no puedo entrar porque ahí está el Señor. Siempre está buscando la ocasión. Porque tú le abriste esa puerta. Entonces, cuando le abres la puerta o ese espacito al enemigo, ¿qué es lo que le estás diciendo a Dios? No quiero que tomes control de mi vida. Y como Dios es un caballero, él te va a decir, yo quiero estar, pero si tú no quieres, es diferente. ¿Me explico? Sí. Es más delicada de lo que parece. Es muy delicada. Pero y hablando sobre eso y su delicadeza, por lo mismo, ¿será que nuestros pensamientos pueden condenarnos, Pastor? ¿Los pensamientos pueden condenarnos? Déjeme entender la pregunta para dar una respuesta. ¿Cómo la entenderíamos? Es decir, ¿algún ejemplo? Si pensamos algo como codiciando, ¿no? Ajá. ¿Eso puede llegar a ser un pecado que me condene a mí como hija de Dios? Es que puede venir un pensamiento a codiciar algo, pero lo que decía la licenciada, tú tienes un autocontrol. Y tú vas a decir, tú vas a decidir si le das cavidad o no. ¿Bajo la influencia de quién, verdad? ¿Bajo la influencia de quién? Si le das cavidad a un pensamiento malo, como la codicia, como hacer algo malo, obviamente le estás dando cavidad al enemigo. Pero vino a tu mente un ejemplo. Voy a poner un ejemplo, este, quizás un poco más. Va un caballero. Va una dama que va a pasar al otro lado de la calle. Y que en la vista periférica logró percibir que es una dama, que todos tienen una vista periférica, eso es normal. O sea, y de repente se sintió motivado a verla. ¿De dónde vino ese pensamiento? Vino, vino a su mente, pero el caballero va a decidir si la mira o no la mira. ¿Me explico? Sí. Va a tener control. Ahí está el pensamiento, verla. Pero él va a decir, no, no voy a ver. Tuvo control. Otro ejemplo. Ahí está el celular de Gaby. Ella salió del lugar, se parece al mío. Y veo que el de ella está mejor que el mío. Yo creo que podría tenerlo y lo reseteo. Porque boté el mío. Ahí está ese pensamiento revoloteando. Pero luego yo digo, no, no, pero eso no es correcto. Eso ya sería robar. No, me quedo con lo mío. Vino el pensamiento, pero lo controlé. Ahora, ¿cuándo te puede condenar? Es cuando precisamente el pensamiento se convierte en una acción. O Jesús fue más profundo. Jesús dijo, cualquiera que voltee a ver a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su mente con ella. Es decir, el pecado es un poquito más fuerte. Incluso darle, no necesariamente debes llevar a la acción, sino que le des cavidad. Puede venir el pensamiento, pero con la misma tú lo rechazas. Exacto. Todo depende de cuánto lo desarrolla en mi mente, ¿no? ¿Cuánta tensión le pone? ¿Cuánta tensión le ponemos? ¿Se acuerdan lo que dijo Lutero? No puedes evitar que los pájaros revoluten sobre tu cabeza. Porque van a venir. Lo que sí puedes evitar es que se asienten para hacer nidos sobre tu cabeza. Sí, no es momento para que nos sintamos débiles si en algún momento los pájaros posaron sobre nuestra cabeza. Porque al final de esto, Pastor usted me corregirá, pero vamos a... Es una corrección pequeña porque vamos con la licenciada. Al final Dios entiende el cómo como seres humanos tenemos una lucha constante con el pecado. Sí, totalmente. Con la concupiscencia que tendrá que ver con los pensamientos también, ¿verdad? Con los malos deseos. Pero, licenciada, ¿qué papel juega nuestro subconsciente en nuestros pensamientos? Porque hemos tocado mucho el tema, el subconsciente, lo consciente y así, ¿verdad? Ok. La mente vamos a dividirla ahorita en dos, en el consciente y el subconsciente. El consciente es todo el objetivo, todo lo responsable cuando tomas decisiones y solo abarca el 10% de tu autocontrol, de tus pensamientos, pero el otro 90% lo controla el subconsciente. Es bastante porcentaje. Pero es el sub, ¿verdad? O sea, no es el gerente, es el subgerente. Bueno, pero entonces, perdón, yo sé que va a seguir con su disertación. Solo antes de eso, ¿mi subconsciente se puede presentar estando consciente? ¿Sí me explico? O sea, ¿justo ahora, por ejemplo? Sí, algo te lo tiene que desencadenar. Imaginémonos un... Ah, o sea, que no es siempre. No, no soy buena para el inglés, pero ¿iceberg? Sí, sí, sí. Ajá, un iceberg. Sí, ajá. Un iceberg, voy a practicar, es uno de mis propósitos de 2024. Vamos, vamos a... Este programa se está grabando en 2023. De hecho, es el penúltimo miércoles del 2023, así que... Nuestro subconsciente lo podemos ver como el iceberg. Lo que vemos arriba es el consciente, pero todo lo que está abajo es el inconsciente. Y eso hablan mucho, lo he visto, licenciada. ¿Sí? Estoy entendiendo claro. Sí. Todo lo que está guardado en lo más profundo del mar es tu subconsciente. Ahí van los pensamientos que en algún momento quisiste reprimir. Van tus miedos, van tus traumas. Entonces, todo lo que quieres evitar que te cause dolor, molestia, angustia, miedo, tristeza, se va para allá. ¿Por qué hablas del subconsciente como si fuera algo malo, Lidia? ¿Por qué...? Porque... Porque es algo malo. Se arreba el manga, el manga. No es que sea algo malo. ¿Saben qué es lo que sucede? Que nuestro cerebro tiene la capacidad de protegerte de lo que te va a lastimar. Él tiene la capacidad de venir y decir, uh, esto va a ser doloroso, entonces mandémoslo para... Vamos a ignorarlo. Exactamente. Y eso que dijo Gaby, pues también, licenciada, es algo que recurrentemente hemos hecho en la vida, los seres humanos. No enfrentamos... Sí, exacto. No tomamos acción para decir, esto que me está haciendo mal, no, esto que lo se vaya debajo de la alfombra. Y al final, la montaña de polvo... Por eso le decía que tenía muy bien claro el tema del iceberg. Exactamente. Porque el iceberg, al final, es la puntita, pero es todo lo que está debajo. Abajo es demasiado. ¿Y por qué en algún momento podría ser negativo? Lo podrías convertir en positivo si en algún momento tienes la capacidad de enfrentarlo, venir y hablarlo. Ok, mira, esto no me gustó, esto me está lastimando, la estoy pasando mal con esto. Cuando tú exteriorizas, tus pensamientos dejan de ser, de estar escondidos. ¿Pasan a dónde? A la punta. Exactamente. Al consciente. Exactamente. Solo el valiente tiene el poder de venir y decir, no, yo ya no quiero tener nada guardado ahí. Ahora, los traumas, los miedos, todo eso que en algún momento nosotros no tuvimos control y se fueron para allá, sí vienen a desencadenarse en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, me abusaron cuando tenía cuatro, tres años. No estaban en control de las personas. Exactamente. Tres años, dos años, no hay memoria, aparentemente. Pero tu cuerpo sí guardó memoria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que en algún momento de tu vida, algo que sea similar a lo que viviste, va a venir y te va a traer el pensamiento escondidito para arriba. Te voy a dar un ejemplo. Hubo una chica que fue abusada cuando tenía tres años. Ella lo olvidó, no pasó, o sea, lo olvidó. Pero en un accidente con su papá, cuando el impacto de la colisión. Exactamente. Ellos iban como en un tren, en un metro en México. Cuando impactó la pared, ellos quedaron prensados entre la pared y todo lo del vehículo quedó presionando. Pero ella la presionó de acá para abajo. Y esa presión que ella tuvo, la llevó a recordar que en algún momento tuvo alguien encima de ella. O sea, nada que ver el evento con lo que ella vivió en su infancia. Nada que ver. Solo fue la presión, el sentirse ahogada, que la llevó a recordar eso que tenía reprimido. Y licenciada, esto es hablando de una situación en la cual ella no tuvo control. Pero sobre lo que nosotros tenemos control y la exposición, nadamente a este punto, la exposición a la cual nos enfrentamos, lastimosamente nos lleva a situaciones como estas. Pero esta vez nosotros dimos el paso. Exactamente. Y ahí viene un mecanismo de defensa que es el más complicado para el ser humano cuando venimos y reprimimos. Lo olvido. No, yo ya lo olvidé. A mí ya no me lastima eso. Eso quedó ahí. Pero en algún momento... Y puede que lo creamos también, ¿no? Lo... Porque ese es el... Es que ese es el punto de esta palabra. Ver qué poder tiene la mente. Porque nos convence demasiado de que algo no existió, que lo creemos. Y en el mero, mero momento llega el accidente del tren y nos trae todos estos flashbacks. Exactamente. Sí, tenemos el poder de reprimir. Pero en algún momento algo te lo va a despertar. Algo va a ser de que quieras salir de ahí. No, o sea, ser presos de nuestros pensamientos. No, 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 no. No, no, no. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. La verdad es que no, porque cuando lo resuelves, o sea, ya sana. La plenitud, la plenitud de hablar aquello que me está haciendo mal. Exactamente. O también entender que no quiero exponerme más a esto. Y de acuerdo a lo que dice la licenciada es traerlo del subconsciente al consciente y manejarlo. Sí. Porque lo que está en el consciente lo puedes manejar. No dejes que los pensamientos traen el control. Hay que arreglarlo. Es que tiene, tiene, hay que arreglar las cosas, ¿no? Con ello. Me llama la atención porque la escritura dice, según de Corintios 10, 15, perdón. Según de Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí viene la frase que me llama la atención. Y llevando cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, es maravilloso. O sea, tú decides a quién vas a someter tus pensamientos. Tú decides cómo lo vas a resolver. Tú decides cómo, cómo, cómo deseas controlar eso que está en tu subconsciente o en tu consciente. Hay que llevar, ¿cuál es la tarea nuestra? Llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo desde la perspectiva bíblica, ¿no? Y hablando de eso, bueno, tal vez es bueno que usted nos lo diga antes, pero ¿Dios sabe lo que pensamos, pastor? Sí. Salmo 94, 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Ah, sí, literal. ¿Qué, qué días dudas no hay? Más literal no hay. No, no, no. Ya sabes que sabe. Sí. Bueno. Él lo sabe. Claro que sí. Bueno, y si Dios sabe lo que pensamos, ¿significa que también puede controlar lo que pensamos? Si se lo permitimos, sí. Lo que hablamos hace unas preguntas anteriores. O sea, señor, yo estoy pensando esto, pero veo que no es tu voluntad. Romano 7. Por favor, toma mi mente, toma mi vida. Romano 7 dice que hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Dice claramente Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer eso hago, miserable hombre de mí. Es decir, pareciera que hay un descontrol en el ser humano. Sí, si no hay quien lo controle. Pero si le permitimos a Dios que nos controle, alimentamos esa naturaleza espiritual, esos pensamientos, los llevamos a pensamientos espirituales y esos pensamientos carnales o de cualquier otra línea que me hacen daño, lo someto a Dios, a la obediencia a Dios. Por supuesto que ahí le estoy dando cabida a Dios para que lo controle. Pero nosotros decidimos quién lo controla. Permiso para hacer una pregunta. Adelante. Concedida, entonces. Pastor, a todo esto también cuando la licenciada mencionaba puntos como aquellos en los cuales no tenemos el control. Usted estaba hablando ahorita de una situación en la cual tenemos que tomar el control con la ayuda de Dios y es decir, aquí está el volante, mi Dios. Ayúdame, no puedo, ¿verdad? Pero también están las situaciones en las cuales no tengo el control y me veo afanado por la vida, ¿verdad? O aquellos que están bien en el programa que no han experimentado esto de que Dios tome el control. Tal vez para nosotros cuatro es fácil decirlo porque hemos crecido o al menos hemos conocido a Dios de una forma tan divina y maravillosa. Pero aquellos que tal vez no han tenido ese encuentro con Dios y están palideando, coloquialmente diciéndolo. ¿Cómo llegan a ese encuentro, sabe? ¿Cómo llega a esa tranquilidad del control de los… no solo de los pensamientos sino de mis acciones? No sé si va enraizado. ¿Solo ahí le puede agregar Filipenses 4, 6 al 7? Es que eso quería llegar porque el afán no es del cristiano, el afán es de todo el ser humano, ¿verdad? ¿Y qué hago con esto? Cuando no encuentro paz. Claro. Este… alguien que nos está escuchando en su radio o viéndolo a través de su dispositivo, no asiste a una iglesia, quizás ha tenido conocimiento de aspectos religiosos por su familia, pero no es practicante. Lo maravilloso es que Dios no está centrado a algo… Solo cristianos. Bueno, o sea, cristianos es porque siguen a Cristo, ¿no? Pero, o sea, Dios es… es el creador de todos. Lo aceptes o no lo aceptes, Él es tu creador. Creas en Él o no creas, Él es tu creador. Él es tu salvador, lo aceptes o no lo aceptes. Él vendrá, creas o no creas, Él va a venir. Pero, ¿qué va a hacer contigo? Tú ahí puedes, en el auto, en la casa, caminando, en el parque donde te encuentres, qué sé yo, en el lugar donde te encuentres, puedes decirle a Dios, puedes hablar con Él. Él es real. Y decirle, Señor, no te conozco lo suficiente, no sé muchas cosas de tu palabra. Ahora, quizás voy a repetir las palabras de Job, de oídas, te había oído, escucho rumores de que existes, pero, Señor, yo quiero experimentarte en mi vida. Entra en mi corazón. Ayúdame a reconocer que está mal en mí, ayúdame a confesártelo y ayúdame a recibirte a ti en mi corazón como el Salvador. Y quiero contarte que tengo estos pensamientos. A veces tengo pensamientos suicidas. A veces tengo pensamientos quizás de hacerle daño a la gente. A veces tengo pensamientos quizás de no valorarme lo suficiente. Yo no sé cuál sea tu lucha, pero puedes expresárselo a Dios y puedes decirle que Él tome control de tu vida. Probablemente nunca has asistido a una iglesia o un templo, o quizás sí, o quizás te alejaste, pero puedes decírselo a Dios en el lugar donde te encuentras. Y al darle ese permiso a Dios, ten la seguridad que Dios tomará control y puede ayudarte a vencer. Si tienes un pensamiento de alguna tentación, es el momento propicio para decírselo. Y tú, hermano creyente, cuando venga algo a tu mente que sabes que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, el mejor momento para vencer es ese, decírselo a Dios. Díselo o menciónaselo a Dios, que lo que estás teniendo, por muy grotesco que sea, y pídele que Él tome control. Así que esas son las palabras que podríamos mencionar. Gracias, pastor. Las tomamos. Gracias, pastor. Llegamos a la última parte. Me gustaría escuchar sus conclusiones sobre los pensamientos y el control. Licenciada, la escuchamos a usted primero. Quiero concluir con algo porque no quiero que se queden con el pensamiento de que en el subconsciente es porque todo en la vida la pasamos mal y siempre nos va a ir mal. No, no es así. Todos tenemos experiencias lindas de felicidad, pero la felicidad no es permanente. Todos tenemos situaciones de amor y eso, como es bonito, se queda en el consciente y lo recordamos. Pero tu cerebro quiere protegerte. Nuestro poder supremo, Dios quiere protegernos de las cosas que en algún momento nos hacen daño y no estamos listos. Las guardamos para que cuando estemos listos podamos tener el valor de hablarlo, ¿sí? No, todo tiene que ser inmediato. Exactamente. Tranquilos, no pasa nada. El asunto es de que nuestros pensamientos nos pueden llevar a tener vivencias muy hermosas porque cuando recordamos volvemos a vivir es un refrán, pero en realidad tu cerebro tiene el poder de cuando tú piensas algo, él no le dice. Ay, es un recuerdo. No le hagas caso. No, lo toma como que lo estuvieras viviendo y tu cuerpo va a reaccionar ante ese pensamiento. Entonces no te quedes con la idea de que en el subconsciente está todo lo feo tuyo y la vas a pasar mal. No, no. En algún momento va a salir a flor de piel, pero aquí estamos para escucharte. Si tú no tienes el valor de hablar con alguien personalmente, porque en algún momento el pastor tenía toda la razón, a veces pensamos grotescamente y no lo voy a decir, pero si tú no tienes el valor de hablar con una persona, por favor, habla con Dios. Ve, arrodíllate y díselo. Si te da vergüenza, escríbelo, pero si lo dejas aquí, va a estar rumiando, rumiando y rumiando y la vas a pasar mal. Escríbelo y luego lo quemas o lo tiras, te desechas de eso, pero sácalo. Si no te me puedes enfermar y no sería algo bonito. Quiero decirte lo último. Hay un personaje maravilloso. Es un personaje muy, muy sabio. Me encanta lo que él dice. Gandhi dice lo siguiente y se los voy a leer porque no quiero que se me cruce y se me olvide ninguna palabra. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Interesante. Quisiera concluir con la cita que dio Pablo, Filipenses 4, versículo número 7 y 8. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. ¿Guardará qué? Vuestra mente, ¿no? Y vuestros pensamientos en Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la de Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Es decir, tomemos control de nuestra mente, andemos conscientemente y aún aunque vengan pensamientos de nuestro subconsciente en algún momento de la vida, sometámoslo en obediencia a Cristo y espaciémonos en las cosas que pueden edificarnos. Qué revelador este programa, de verdad. Muchas gracias. Gracias por la psicoeducación y la orientación. Y esperamos que ustedes también puedan haber capturado algo de lo que se habló en esta charla. Y si creen que puede ayudarle a algún amigo o amiga que conocen, enviénselo para que lo puedan escuchar. A ambos, gracias por acompañarnos hoy en Sin Rodeos. Sin Rodeos. Bueno. Te frustraste, no puedes controlar tus pensamientos, pero es que es lo que hemos dicho durante todo el programa. No, esto puede verse como una situación, pues al final, condenatoria. Puede ser. Sí, no controlas tus pensamientos, esa es una situación. Pero el que haces con lo que pensaste o lo que harás después de lo que pensaste, eso está en tus manos y Dios te ha dado esa capacidad. Claro, ¿quieres saber más de esto? Sigue con nosotros este próximo año. Estaremos trabajando más temas como estos para que podamos ir descubriéndonos a nosotros mismos, descubriendo también de la mano de Dios cuál es su propósito en nuestras vidas y por qué nuestros pensamientos son muy, muy importantes. Entonces, cada parte de tu cuerpo, cada parte fuera y dentro de tu cuerpo vieras de todo un universo. Y de eso queremos hablar, así que acompáñanos y siempre, siempre comparte esta programación. Y este no es el último, pero es el penúltimo programa. Hasta una próxima. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.